Acaba de venir a mi mente una pregunta importante y es, ¿debería censurar los tacos? Sí, yo todavía estaba pensando lo mismo. Porque... Bueno, queda mejor, podemos poner un pi encima, sí. No, claro, o sea, a eso me refería con censurarlos, con poner pi encima de... De hecho, para los no hisponohablantes yo creo que en España es peor censurar que no censurar. Bueno, al menos los insultos como HDP, porque creo que la gente se lo toma como... ¿Qué c*** habrá dicho? ¿Para qué han tenido que censurarle? Cuando tuvimos una persona por la calle, eh, hijo p***a, perdón, pero tú lo dices y quizás nos ofenden. Aquí en España no, sé que en Latinoamérica no, en Latinoamérica sí que son mucho más graves los agravios en este aspecto. O sea, tú llamas a alguien... voy a usar un insulto latinoamericano, conchudo. Tú llamas a alguien conchudo y lo mismo te parte la cara. Lo mismo no lo cuentas. Lo mismo esa noche aprendes por qué se pudieron escapar de España, del Imperio Español. Eh, lo mismo... A lo mejor tenía algo que ver con que nos estaban invadiendo los franceses. Pero bueno, sí que es cierto que en España el valor del insulto es como muy bajo. Es como que ha habido una especie de inflación del insulto. Entonces la gente usa muchísimo palabras feas. No necesariamente insultos, sino palabras malsonantes en general. Para los venezolanos es lo mismo que están haciendo con vuestra moneda. Y eso, eh, como que... Como que es muy frecuente decir palabras malsonantes y precisamente por eso las palabras malsonantes no son tan graves. Es decir, no sé si en otros países es así, pero yo puedo estar delante de... Puedes estar delante de alguien a quien debas algo de respeto o que tienes que ser relativamente formal. Y de repente, yo qué sé, te equivocas en algo o se te cae algo o ocurre algo y dices... Ay, coño, y no pasa nada. O peor, me cago en la p***. Bueno, eso ya es un pelín... También depende de cómo lo entones. No. Pero eso ya es un pelín más... Si tú te refieres a la otra persona como la p***, quizás sí se ofenda. Pero si lo dices de forma general, no creo que a nadie le parezca malsonante. Salvo, bueno, quizás el clásico Flanders, como se conoce en internet a la gente muy puritana. Quizás sí, pero realmente es muy frecuente decir... Ay, Dios, me cago en Sos. Nadie va a decirte, oye, rájate un poco, no seas tan blasfemo. No sé, no... Hemos llegado a un punto en el que los insultos ya tienen que ser bastante ocurrentes, compuestos... O sea, ya no vale un simple gilipollas... Ya no ofende, un gilipollas ya no ofende. Imbécil tampoco, o sea... Hemos llegado a un punto en el que los insultos tienen que ser más elaborados que muchos poemas. Yo creo que imbécil ni siquiera es malsonante. O sea, imbécil... Para mí imbécil es como... Como tonto. Es como... O sea, es un insulto, evidentemente, pero no es realmente malsonante. Exacto. O sea, ahora mismo, para... Bueno, no sé si puedo poner un ejemplo de un insulto compuesto que pueda ofender realmente aquí en España. ¿Puedo hacerlo, Diego? Sí, no, claro. Si no, luego lo decidiré. Si no, te pongo un pitido encima y ya está. O sea, que se entienda lo que dices, pero que no lo entiendan los niños... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que se entienda lo que dices, pero que no lo entiendan los niños... Gracias por ver el video.